Déjame decirle, vamos, estamos intentando hablar con, en este caso, con la Profepa, que es el lado federal, quienes están realizando las verificaciones de estos verificientos y quienes han llevado a clausura de algunos de ellos. Y vamos a tratar de hablar también con la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Tania Müller, con quien ya la tenemos en la línea. Perfecto, Tania Müller, Secretaria de Medio Ambiente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Tania. Hola, muy buenas noches, Paco. A ti a tomar el auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar diciendo esto. ¿Listos y no? 95% de los verificentos de la Ciudad de México cerrados. ¿Qué pasa? Para ser muy claros, Paco, como lo anunció la Ciudad de México, nosotros estamos listos desde el primero de julio. ¿Y por qué lo digo con esa contundencia? Porque la Ciudad de México, el software y toda la programación que se requirió para implementar el nuevo sistema de verificación con OBD2, lo manejamos desde la Secretaría. Hemos hecho un esfuerzo enorme y justamente por indicaciones del jefe de gobierno de ir blindando el sistema de verificación y todo el procedimiento. Por lo tanto, nosotros ya no dependemos de proveedores externos. Nosotros manejamos el software, nosotros hacemos la programación. Cuando se detecta una irregularidad o anomalía, la línea se bloquea de manera automática. Y por eso, en ese sentido, es muy importante la afirmación y la certeza de decir, la Ciudad de México a partir del primero de julio está lista para realizar la verificación con base en el nuevo sistema de OBD2. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos días? Hay una falta de lineamientos federales por parte de Semarnat y te doy algunos ejemplos. Los laboratorios acreditados para verificar la carga del dinamómetro, que es el rodillo famoso donde descanse el automóvil cuando se hace la verificación. El protocolo, los lineamientos también para certificar los gases. ¿Todos estos protocolos no los ha emitido la Semarnat? No los ha emitido. ¿Cuál sí ha emitido? Por ejemplo, sí ha emitido la publicación de los laboratorios para calibrar las pesas, pero ese es solo un elemento. Un elemento no hace todo el procedimiento. Es como un ingrediente para un pastel, pues no tienes el pastel solo con la harina. Entonces, en ese sentido, el gobierno de la Ciudad de México nos hemos adelantado y desde el 2015, en agosto de 2015, nosotros publicamos un manual muy detallado para realizar la calibración y verificación de los instrumentos para todo el proceso de la verificación vehicular. Esta información también se la hicimos llegar desde el 26 de abril al secretario de Semarnat. Y en las mesas de coordinación que tuvimos previo a la implementación, pues esta información se dio a conocer. Entonces, realmente, el que en este momento los inspectores de Profepa no tengan el conocimiento sobre el manual y sobre todo sobre su norma federal, pues nos está llevando a que los verificentos se estén cerrando de manera, digamos, voluntaria. Nosotros estamos haciendo todo. Algunos otros son realmente clausurados. Han sido clausurados, pero igualmente no porque no estén listos ni porque haya una falta en la calibración o en la carga del dinamómetro, porque reitero, la norma federal es muy clara. Hay un transitorio, que es el noveno transitorio, que especifica cuando haya una falta o cuando la Semarnat no haya publicado los lineamientos para la calibración, entonces, sin duda alguna, entran o proceden los lineamientos de las entidades locales. Entonces, en ese sentido, por la falta de lineamientos de parte de Semarnat, lo que ahorita aplica es el manual que nosotros publicamos desde hace un año en la Gaceta. Y eso es lo que no se está considerando, eso es lo que no están verificando los inspectores, que hay una falta de conocimiento. Y en ese sentido, entendemos el malestar de la ciudadanía. Yo lo que les puedo decir es que estamos haciendo todo para que a partir del lunes se restablezca en su totalidad el servicio de la verificación. Recordemos que este periodo es hasta el 31 de agosto. Entonces, la ciudadanía todavía tendrá el tiempo suficiente para realizar su verificación en tiempo y forma. Estamos hablando de más o menos 320 mil automóviles los que tendrán que hacer la verificación tan solo en este periodo. Y yo te preguntaría, Tania, ¿por qué dejarlo correr seis días y no poner la solución a este asunto? Estamos hablando, nos dices que el lunes podrían ya estar al 100%, así lo entiendo. Reitero, Paco, estamos haciendo todo. Realmente, ahorita hay cuatro verificentros que están en operación. Nosotros esperamos que cada día de aquí al lunes haya una apertura de un mayor número de verificentros. Estamos informando en redes sociales y en nuestra página de internet cuáles se van incorporando y cuáles van abriendo para brindarle el servicio a la ciudadanía. Pero sí es importante que también la ciudadanía sepa que esto no es un problema del gobierno de la Ciudad de México. Nosotros estamos listos como lo anunciamos. Justamente, eso es lo que te iba yo a cuestionar, Tania. Nos dices que se están haciendo las gestiones, están trabajando para que el lunes próximo ya puedan estar más líneas de verificación activas. O sea, las gestiones para que los inspectores de Profepa entiendan. O sea, realmente nosotros no nos podemos responsabilizar de que los inspectores de Profepa no tengan el conocimiento sobre lo que dice el transitorio noveno de su propio o de una norma federal y que no tengan conocimiento o que no se les haya bajado la información sobre lo que nosotros publicamos en Gaceta desde hace un año. Y por eso insisto que estamos haciendo todo para que esta información baje y en ese sentido pues realmente se apliquen las verificaciones por parte de Profepa de manera adecuada. Nosotros no estamos en contra y al contrario de que haya una mayor vigilancia. O sea, si hay algo que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México en esta administración es clausurar más de 60 verificentros, revocar 14 concesiones. O sea, hemos aplicado una política de cero corrupción y cero tolerancia. Entonces, ese no es el problema y reitero, entendemos la molestia de la ciudadanía y estamos haciendo todo, pero el gobierno de la ciudad hizo un esfuerzo enorme para cumplir en tiempo y forma y estamos listos desde el primero de julio. El día de hoy, con los centros que están abiertos, se realizaron más de mil verificaciones con el sistema OBD2. O sea, ese no es el problema. Dime una cosa, Tania, ¿han tenido comunicación de esto hoy ya con la Semarnat y con Profepa? Pues ha habido, hubo una mesa técnica incluso desde el lunes. Entonces, por eso insisten que se está haciendo todo para restablecer el servicio al 100% para el lunes. ¿Ellos qué dicen? Pues en este momento, digo, no tenemos una respuesta oficial. Entendemos que está en análisis, pero la ley es muy clara. La ley es muy precisa en el sentido de que a falta de los lineamientos federales, las entidades responsables de aplicar el programa de verificación vehicular obligatorio y sus lineamientos son los que proceden. Y nosotros desde hace un año lo publicamos, o sea, no lo publicamos hace un par de meses. Nosotros nos hemos adelantado a esta situación con más de un año. Pareciera, Tania, que esto fuera un problema de comunicación entre dos entidades importantes, una federal y otra estatal. Yo no diría que es de comunicación, porque insisto, yo personalmente mandé el oficio al secretario de Semarnat desde el 26 de abril. A mí me parece que es una falta de coordinación interna de la Profepa y de la capacitación que le han dado o no le han dado a sus inspectores. No es un problema de comunicación, porque nosotros hemos mandado la información en tiempo y forma, tanto de manera oficial y se ha mencionado en las mesas de trabajo de coordinación. ¿Qué pasará si el lunes no arrancan estos verificentros? Estamos hablando que podría haber una prórroga. Faltan muchos días, como bien lo dice Tania, pero sí te habrás dado cuenta, y seguramente lo has hecho porque todos lo vemos, los verificentros cada día están más llenos con una capacidad difícil de verificar automóviles y estamos hablando de 320 mil. La capacidad está, recordemos que estamos al inicio del periodo de verificación, todavía no entramos, o sea, estamos dentro de la primera quincena, hay una demanda, pero no es tan alta la demanda todavía. Entonces, en las siete semanas que quedan del periodo de verificación, sí podrán realizar esta verificación en tiempo y forma. Si por alguna razón se extendiera el tiempo en que están cerrados los verificentros, pues ya veríamos qué procede. Pero yo tengo la certeza, tengo mucha confianza de que el lunes estará restablecido la operación. Perfecto. Tania Miole, te agradecemos mucho y esperamos poder tener contacto contigo el próximo lunes, justamente. Con todo gusto. Muchas gracias por el espacio. Muy amable. Muy buenas noches, Tania Miole, la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México.